Y aquí seguimos Primo Y para mi copa, Matiño no castró ¡Ánimo! Ya tu vio, ya lo, ya tu vino lo, cuanacutona yo Ya ni nací, cuando vi van a, cuando vi yo Música 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 Y nadie se compara contigo, güerita Eres única Y nadie se compara contigo, güerita Y nadie se compara contigo, güerita Y nadie se compara contigo, güerita Y nadie se compara contigo Y nadie se compara contigo, güerita Y nadie se compara contigo, güerita ¡Eso primo!